Mi personaje es el suboficial Fariña. Tutorio de comando Fariña. Es un suboficial casi retirándose ya del juego y de repente lo llaman otra vez a jugar en primera línea. La descripción del personaje me encantó. La descripción del personaje, un suboficial mayor, ya casi retirándose, volviendo al juego. Me hizo sentir identificado. Hubo una escena que fue bastante interesante porque era larga, complicada, relativamente complicada, técnicamente hablando, y requería un poco de acción física de mi parte con un mínimo de riesgo, pero había un poco de riesgo ahí. Salió muy buena, creo yo, gracias al apoyo del director y de los demás actores en esa escena, que realmente nos exigían como si estuviéramos en el servicio militar.